Si tu lengua me vuelve loco Besos me saben a coco Tus labios y tu lengua me vuelve loco Esa boquita que tú tienes no tiene comparación Y fue la inspiración por esta linda canción Cuando me besas dulcemente yo lentamente pierdo mi mente Y saboreo tu sabor, porque ahora sé cómo sabe el amor Besos me saben a coco Tus labios y tu lengua me vuelve loco Oye tus besos me saben a coco Tus labios y tu lengua me vuelve loco Cuando me besas cierro los ojos y llego a cierto lugar Es como estar bajo un palmar queriendo la vida gozar Siento tus manos acariciarme, siento el amor que quieres brindarme No siento penas ni dolor, porque ahora sé cómo sabe el amor A coco Sabor a coco tiene tu beso, es por eso que yo te quiero besar Sabor a coco tiene tu beso, es por eso que yo te quiero besar Sabor a coco tiene tu beso, es por eso que yo te quiero besar Que yo te quiero besar, te quiero abrazar Yo te voy a amar y no te voy a dejar Sabor a coco tiene tu beso, es por eso que yo te quiero besar Pero besito pa' ti, besito pa' mí, besito de azúcar, canela y de coco Sabor a coco tiene tu beso, es por eso que yo te quiero besar Que yo te quiero besar Y mirame a mi mua, y mirame a mi mua, de mua Oye dame un besito Sabor a coco tiene tu beso, es por eso que yo te quiero besar Que yo te quiero besar, te quiero abrazar Y si me la subes no te vas a enamorar Por eso mami, ya te quiero besar Es por eso que yo te quiero besar Y si me la subes no te vas a enamorar Es por eso que yo te quiero besar Bésame, bésame mucho Es por eso que yo te quiero besar Que yo te quiero besar, te quiero abrazar Es por eso que yo te quiero besar Un besito en la boca te quiero dar Es por eso que yo te quiero besar Y te prometo mamita que no te voy a dejar Es por eso que yo te quiero besar 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 Bésame la boquita Oye, bésame la boquita Bésame la boquita Porque me sabe mejor que la cante frita Bésame la boquita Mira y si tú me lo das, nadie me lo quita Bésame la boquita Bésame, bésame negrita Es por eso que yo te quiero besar Bésame la boquita Mañana por la noche tenemos una cita Bésame la boquita Y yo te voy a besar en esa boquita Bésame la boquita Esa boquita bonita Esa boquita chulita Bésame la boquita Bésame, bésame, bésame negrita Bésame, 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 b